Hola a todos, ¿cómo estáis? Tengo hoy el enorme placer de tener conmigo a una gran amiga y además de ser gran amiga, que no solo la traigo por eso, sino porque es una grandísima profesional del mundo del inglés jurídico, de la educación a distancia, como su propia empresa se llama Educación Digital y que tiene muchas, muchas cosas que contarnos sobre estos temas que nos interesan a todos y que seguro que os interesan también a vosotros. Lola Gamboa, ¿cómo estás? Pues encantada, vamos, ¿cómo voy a estar? Esto es un súper honor que me hacéis, o sea que feliz de estar aquí con vosotros y muy agradecida. Bueno, yo también estoy muy contento de verte porque así cara a cara no nos veíamos desde el año pasado, que una vez al año nos vemos ahí en Málaga, pero este año no sé si va a poder ser. A ver, a ver qué pasa, con mascarillas. Con mascarillas ahí comiendo el pescadito así por el lateral, ya veremos. Pero bueno, pero sí que es verdad que mantenemos bastante contacto y compartimos nuestros proyectos y hablamos de las cosas que tenemos en común. Y bueno, pues nada, oye, preséntate por favor para que nuestros oyentes te conozcan, aunque nuestros lectores, la gente que recibe nuestra newsletter ya te conoce porque hemos compartido varias veces tus iniciativas por ahí. Pero bueno, cuéntanos un poco quién es Lola Gamboa y a qué se dedica. Bueno, pues a ver, el otro día me hicieron una entrevista y me pasó lo mismo. Me quedo así un poco como ¿cómo defino? ¿cómo me presento? Bueno, básicamente mi empresa Educación Digital, llevo con ella 21 años dedicándome a algo muy concreto que es la enseñanza del inglés jurídico fundamentalmente. Pero también unos años más tarde también empecé con la formación a traductores jurídicos en derecho español, ¿no? O sea, formarles en ese lenguaje especializado. Y al final, bueno, pues yo he ido evolucionando muchísimo, han pasado muchas cosas evidentemente por el camino, pero diríamos que el resumen fundamental, el núcleo común siempre ha sido esa formación en el lenguaje de especialidad del derecho, ¿no? Para abogados y para traductores. Fuera de eso, pues básicamente lo que me gusta es poner proyectos en marcha. Tengo esa tendencia a meterme en bastantes berenjenales. ¿Cómo es eso que pones en tu firma? ¿Creadora de proyectos o...? Sí, generadora de proyectos. Sí, sí, sí. Porque, bueno, es una tendencia que tengo que controlar. O sea, se puede ver como un aspecto positivo, pero tiene también su parte, su cara B, su parte negativa, ¿no? Que es como que siempre estás en acción y a veces es agotador, ¿no? Pero bueno, disfrutando. Me gusta eso, tener una idea e inmediatamente ponerla en marcha y es al final lo que me dedico. Pero tuve que definirme y decir, venga, ¿por cuál de todas las cosas que me gustan ha puesto? Y entonces el inglés jurídico ha sido la constante en estos años. Porque tú eres abogada de formación, ¿sí, verdad? Sí. Y experta en inglés jurídico desde hace un montón de años, 10 o 15, ¿no? Por lo menos. No, no, yo empecé en el 99, yo me licencié en Derecho en el 97, ejercí pocos años, aunque he permanecido como abogada colegiada hasta el año pasado, creo que fue. Cuando ya dije, está claro que no voy a volver a la abogacía, siempre lo mantuve ahí como, bueno, easy, easy. Y entonces, a los dos años de empezar a ejercer, que realmente ejercía, todavía estaba como pasante, estaba en prácticas y tal, pues monté el tema del inglés jurídico. Lo impartí primero en una escuela de práctica jurídica en Alicante, de ahí me vine a Málaga, porque yo me he criado en Madrid, aunque mis padres son andaluces, son de aquí, de Málaga. Y también para ese casado se fueron a vivir a Madrid, ahí nos hemos criado nosotros. Y entonces me vine a Málaga, precisamente, a intentar dar una oportunidad de vivir del inglés jurídico. Y a partir de ahí, pues, di inglés de todos los tipos, ¿no? O sea, me alejé bastante de ese nicho que inicialmente había definido sin darme cuenta, ¿no? Porque era lo natural para mí, que era unir mi profesión o mi formación con mi conocimiento del inglés. Y luego me fui despistando un poco, ¿no? Haciéndolo bien en el sentido de que me iba muy bien. ¿Diversificando? Diversificando, demasiado, ¿no? Hasta que me di cuenta, ya hace unos años, que al revés, tenía que volver a aquello que me hacía diferente, ¿no? Que era el jurídico. Qué bueno. Y con la formación a distancia, con tu empresa Educación Digital, ¿cuántos años llevas? Pues igual, es que realmente ha sido una evolución muy orgánica. O sea, yo he empezado, he sido autónoma siempre, o sea, entonces, cuando ya empiezo a considerarme empresa es a los pocos años, ¿no? No sé, tres, cuatro años empiezo a pensar, vale, no solo soy una profesora que contrata la universidad y tal, sino que, bueno. Y todo viene a raíz, precisamente, de que uno de mis primos más pequeños, pues, es diseñador gráfico y diseñó un logo como un ejercicio de clase, que era Educación Digital. Un día lo vi en su casa, le dije, ¡ay, qué bonito! ¿Me lo das? Y me dices, y me dijo que sí, y entonces ya reservé el dominio y tal, y me llamé Educación Digital por eso, o sea, no tiene mayor intencionalidad. Y fíjate ahora con la que está cayendo. Qué bueno, fuiste una visionaria en tu tiempo hace 20 años. Sin saberlo. Una visionaria un poco ciega. No, no, pero mira, fíjate, ahora hablaremos también un poco de la evolución de la formación a distancia, de la educación digital, todo lo que ha supuesto en los últimos meses. Y mira, ya de paso, ¿por qué no nos cuentas también que conozcamos un poco tu parte humana? Ahora yo sé que vives en el campo, ¿no? ¿Cómo has vivido estos meses últimos de, bueno, estamos en 2020, todavía no sabemos cuándo vamos a emitir esto, pero seguro que será pocos meses después de que haya pasado todo esto del confinamiento, de estar metidos en casa, de la pandemia. ¿Cómo lo has vivido tú ahí en la montaña, en Málaga? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de eso, de que efectivamente nos metimos en la compra de una casa en el campo en septiembre, ahora estamos en junio, y esto obedece a un, bueno, pues a un querer simplificar, que es en lo que yo me estoy moviendo en los últimos años, ¿no? Yo, como te he dicho antes, mi tendencia es a meterme en mil berenjenales, a organizar mil historias, a decir que sí a todo, y la tendencia en los últimos años es todo lo contrario, ¿no? O sea, la simplificación, aunque sigo metiéndome en líos, ¿no? Te da cuenta que te tienes que poner conto, ¿no? Un poco a tu iniciativa. Sí, 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 sí. Entonces, ya te digo, en esa búsqueda de simplicidad y tal, pues la naturaleza empieza a ganar un peso importante, nosotros viajábamos un montón a pueblos por aquí, por la provincia, porque Alex es corredor, mi pareja, y entonces yo siempre era como, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, yo quiero campo, yo quiero campo. Entonces, en septiembre nos compramos la casa y, pues, la verdad que ha sido, pues, bingo total, o sea, de nuevo como esa sensación de, Dios mío, o sea, algo que no me podía ni imaginar que iba a ocurrir, ¿no? Pues ha sido una ayuda fabulosa porque no la hemos vivido como, en general, las personas como mi familia, con mis amigos, ¿no? Que han tenido que estar en un piso, sin poder salir, nosotros estábamos en libertad, nosotros estábamos con, es que si vieras lo que yo estoy viendo ahora mismo, yo veo el monte, veo el mar, veo árboles, ¿sabes? Entonces, ha sido una suerte, nos hemos sentido muy bendecidos, la verdad, todo el rato, o sea, hemos sido muy conscientes de la suerte que esto ha sido y de la causalidad, no voy a decir casualidad, pero la causalidad, ¿no? Y de cómo las decisiones previas que he o hemos ido tomando, pues, nos han beneficiado, ¿no? Pues el tema de venir de la casa en el campo, el tema del trabajo online, en remoto, ¿no? Pues, claro, ha supuesto que... Yo iba buscando esa deslocalización geográfica, ha sido una búsqueda consciente y eso que no tenía ni idea de lo que se venía ni sabemos lo que vendrá, ¿no? Pero ha sido una búsqueda muy clara, me quité el coworking del medio porque tenía un espacio de coworking que se llamaba The Translation Factory, que originalmente nació para acoger a traductores. Málaga, ¿verdad? La ciudad de Málaga. Sí, en Málaga. Y lo he tenido cinco años y decidí que no, que yo quería simplificar y empecé a quitarme todo lo que podía que me atara a un lugar y fíjate, no con la intención, yo digo, no con la intención de viajar por el mundo, sino con la intención más bien de eso de un campo, ¿no? De volver a un espacio más natural, ¿no? Donde por la mañana hay los pajaritos, que es una maravilla. Bueno, pero está muy bien porque las cosas importantes o las decisiones, los cambios importantes en la vida, yo siempre he pensado, que hay que hacerlos en las épocas en las que todo va bien, no cuando todo va mal. Porque si haces cambios antes, nosotros también nos cambiamos de casa hace tres años porque nació nuestra segunda hija y entonces nos quedaba muy pequeñita la casa y nos cambiamos a una casa más grande, que todavía estamos pagando, pero bueno, eso es otra historia. Pero es verdad que los cambios, yo creo, importantes en la vida, de domicilio, de residencia, de trabajo, pues tal vez sea más inteligente hacerlos cuando las cosas van bien y no cuando hay un tumulto y hay un lío. Bueno, para mí es que en todo este proceso lo fundamental ha sido pararme a pensar. Pararme a pensar qué es lo que quiero, hacia dónde voy, cómo quiero organizar mi vida, estoy haciendo el tipo de trabajo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, en este proceso de estos últimos años, para mí lo esencial ha sido eso, es decir, voy a concederme el espacio para poder pensar y evaluar hacia dónde quiero ir yo, ¿no? Porque hasta ese momento siempre he sido eso, como me meto en muchas cosas, pues no pensaba, o sea, haces, 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 pero no hay espacio mental para decir, o sea, esto es a dónde yo quiero dirigirme, es así como yo quiero vivir y tal, ¿sabes? Entonces, entonces, efectivamente, poderte parar a pensar es algo que puedes hacer cuando estás bien económicamente, hay una situación de calma, porque si no, bajo estrés y bajo presión, pues es muy complicado tomar decisiones. Bueno, hay gente que funciona muy bien así, yo no, por ejemplo, ¿vale? Yo funciono bien desde la calma, desde... Yo era de las que estudiaba todos los días, eso de estudiar antes del examen, no me iba, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso, que una de las cosas importantes que todos podemos implementar en nuestra vida es encontrar ese hueco, ¿no? En el cual tú te plantees cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Que hasta dónde sabemos, solo hay una, entonces... Por ahora, que sea con seguridad, es eso. Luego, lo otro ya hay varias interpretaciones, pero... Sí. Efectivamente, hombre, yo creo que bajo estrés se pueden resolver cosas rápido, pero tomar decisiones importantes casi nunca aciertas, ¿no? Es verdad lo que tú dices, que es mejor hacerlo en épocas de bonanza o en épocas de tranquilidad. Y, bueno, también otro acierto tuyo, que, bueno, que en nuestro caso también lo compartimos, fue el, bueno, el trabajar como freelance. Tú desde hace 20 años, Ruth y yo desde hace 11, pero efectivamente estás en una tendencia también desde los últimos, yo que sé, varias décadas ya se lleva hablando de que cada vez más personas van a trabajar como freelance, como contratistas independientes y demás, pero ahora estamos viendo que efectivamente eso es un acierto, ¿no? Y es quizá el mejor momento. Y la educación, bueno, y volvemos un poco a lo de la educación digital. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido en estos meses últimos, ¿no? Donde medio mundo se ha visto abocado a dejar de ir a la universidad, a dejar de ir a los colegios y a tratar de formarse, tratar de formarse como buenamente han podido a través de internet, ¿no? Tú que eres una pionera de esto, ¿cómo has visto ese proceso? Bueno, con respecto a lo anterior que estabas comentando del tema de ser freelance, yo creo que una de las cosas importantes cuando es el caso, ¿no? Es que te prepara para la adversidad más que cuando estás en la comodidad del trabajo por cuenta ajena. No estoy diciendo que por cuenta ajena estés tumbado a la bartola, ¿vale? Pero sabes que hay una nómina, hay una cierta estabilidad que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces nosotros, no te voy a decir que cada año es un mundo, o sea, que no sabes qué va a pasar el año que viene, sino que el mes que viene no sabes tampoco, ¿no? O sea, a ver si eres previsor y te organizas bien, si tienes tu plan de acción y vas cumpliendo y tal, ¿sabes? Pues bueno, puedes tener ciertas previsiones, pero realmente está fuera de control. Y eso durante algunos años yo me he peleado con ellos, no he sabido llevarlo bien, me suponía un estrés y sin embargo en los últimos años vuelta a aceptarlo y a pensar que me ha hecho más guerrillera, ¿no? Más resiliente para soportar muchas situaciones, ¿no? Porque como ya es con lo que convives, normalmente pues no te viene como una sorpresa. El tema de la educación online, pues a mí me parece bien el hecho... Bueno, pues primero es que da igual lo que me parezca porque es lo que es, ¿no? Que es lo primero, ¿no? Bueno, it is what it is, ¿no? Pues oye, vamos a ver qué hacemos con esto y tal. Lo que me gusta, lo positivo que veo de ello, es que la gente le da una oportunidad a algo que ya sea como docente o como alumno, ¿no? Pues a lo mejor estaba reticente a probar o tenía en la retina, sobre todo por ejemplo los profesores, ¿no? Decir, bueno, quiero pasarme al online, a ese tipo de trabajo deslocalizado geográficamente, en remoto y tal, y no se atrevían, ¿no? Y lo han tenido que hacer y, bueno, pues es interesante la oportunidad que esto supone para muchas personas, ¿no? Porque para mí una de las bellezas del online, y tú lo sabes, es el poder tener alumnos en cualquier parte del mundo, o sea, llevar la formación a lugares donde no hay acceso a esa formación porque no la tienes en tu ciudad, pero desde luego no la tienes en tu pueblo, ¿vale? Entonces a mí me encanta estar dando clases. El otro día en el webinario que impartí, pues había eso, por una chica en Guadix, ¿no? Pues un pueblo, pues desde Guadix a una chica en Barcelona, en Londres, perdón, ¿sabes? Pues estás llevando esa formación y parece una maravilla. Bueno, yo creo que también la formación online ha sido como la hermanita pobre, ¿no? De la presencia, porque realmente hay gente que hace... Bueno, a ver, yo no voy a decir que soy buena, ¿vale? Pero he hecho cursos online, ¿no? Como alumna, que han sido pésimos, y he hecho cursos online como alumna que me han cambiado la vida. Entonces, realmente se puede hacer buena formación online y es cuestión de que la gente entienda tanto el que imparte, ¿no? Que puede subir sus estándares de cálida como el que recibe que aprenda a buscar esos estándares, ¿no? Una cosa muy bonita que acabas de comentar es que efectivamente estás dando tú y nosotros, los que impartimos formación online, la oportunidad a personas que no tienen estas formaciones cerca de su ciudad, ni siquiera en su país, de poder acceder a ellas. Es verdad que nosotros también tenemos muchos alumnos en partes del mundo muy remotas que el único requisito es que hablen español e inglés, en nuestro caso, pero que nos dicen, en mi país no hay nada parecido a esto y tengo la posibilidad de poder hacerlo con vosotros a distancia y efectivamente es algo fantástico. A mí me llena mucho eso también. Mira, tengo la mosca de la tele en el campo de moscas. Entonces, ¿cuándo me la vais a ver que se me posa? Es que lo de estar en el campo, pues claro, es lo que tiene. Tiene su cosa, tiene su cosa. Pues sí, totalmente cierto. A mí me fascina. Normalmente siempre que empiezo una formación, por ejemplo, los webinarios, que ya sabes que es donde viene más gente, en una hora concreta tienes a gente conectada desde un montón de partes del mundo cuando al principio empiezas a preguntar de dónde os conectáis y empiezas a decir de la gente. Yo es que estoy casi en shock, ¿no? Y no se me quita la sonrisa de la boca porque me parece un lujo. Muy bonito. Te conecta con gente que nunca habrías tenido acceso a ella, ¿no? O sea que, como se dice en inglés, it's a two-way thing, ¿no? Es una... Va para un lado y para el otro. Es decir, es bueno para el docente, es bueno para el alumno. Es un enriquecimiento fantástico. ¿Tú crees que va a cambiar la formación para siempre? La formación tal y como la conocemos en general, a raíz de todo esto y de la mayor presencia de la formación en línea. Entiendo que previsiblemente la formación en línea va a ganar muchos puestos. La Universidad de Cambridge anunció en estos meses que el año que viene no piensa dar presencial en todo el año. Y esto en Inglaterra, que han sido un poquito... Han gestionado la historia de una manera un poco diferente. O sea que eso ya te está diciendo mucho, mucho. Y mucha gente va a apostar por la online clarísimamente. Y es bueno porque hay... Incluso, y tú lo sabes que... O sea, hay grandes instituciones dando mala formación o teniendo malas plataformas para formar, ¿vale? Entonces a mí eso es algo que me choca porque nosotros siendo tan pequeños, ¿no? Quizá porque necesitamos sobrevivir y para eso tenemos que dar calidad, ¿no? Pues nos preocupamos por buscar buenos medios, ¿no? Para impartir esa formación. Y repito que yo considero que todavía tengo mucho que mejorar. No es carente de efectos lo que yo hago, ¿vale? Pero cuando veo lo que hacen otros digo, ostras, me quedo como diciendo oye, lo estás haciendo muy bien, chica. ¿Sabes? Entonces, esto es también una cosa muy interesante para los que impartimos, ¿no? Es decir, que nos podemos equiparar a grandes empresas, grandes instituciones, no grandes marcas sin ningún tipo de problema porque los medios están ahí para todos, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar pero la previsión lógica es que va a ganar mucho peso. Por ejemplo, mi pareja que tiene también un colegio, un pequeño colegio internacional aquí en Málaga que preparan para los A-Levels, ¿no? Ellos solo tienen, digamos, secundaria. Solo imparten secundaria. De hecho, su local es mi antiguo coworking, ¿vale? Yo cerré y ellos abrieron ahí. Su Phoenix, se llama Phoenix porque resurgieron de las cenizas. La previsión es que el año que viene tendrán que alternar a los alumnos presenciales y online para que no estén todos los alumnos a la vez en las aulas. Es un colegio muy pequeño, muy pocos alumnos a la vez, pero aún así la distancia que hay que mantener y tal, pues a lo mejor les obliga a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor esos híbridos pueden ser muy interesantes también. A mí me encanta la presencial, pero reconozco que la online realmente tiene muchas ventajas. Se puede hacer una online muy de tú a tú, muy humana, que ese es uno de los grandes fallos, yo creo, de la online también, ¿no? O sea, que la deshumanización, ¿no? El que prácticamente es un PDF colgado en un sitio y adiós muy buenas, ¿no? Hay gente que se ha limitado a coger unos apuntes que ellos leían antes en una clase y colgarlos en una página. Eso no es formación online. Eso no es formación online. Eso es leerte un libro. Exactamente. Eso es un camino fácil y cómodo y de alguien que no se quiere esforzar mucho, pero yo también, es verdad como tú, he hecho cursos muy malos que eran eso, unos cuantos PDFs hay colgados y apáñatelas como puedas y he hecho cursos que han sido fantásticos, buenísimos, con mucho acompañamiento del profesor en los que te sentías siempre, siempre acompañado y siempre respondido cuando necesitabas ayuda y efectivamente, yo creo que ese es el camino. Se puede hacer... Yo creo que otra cosa muy interesante que aportamos nosotros es el aspecto práctico, ¿no? O sea, la parte... A mí me pasa, por ejemplo, ahora con los profes, que estoy mentorizando y tal, que ellos dicen lo que aprendo contigo no se aprende en la universidad y es así y eso lo sabemos todos, ¿sabes? La universidad, bueno, pues es súper interesante, aporta muchísimo, pero hay un punto, ¿no? Que es el... Cuando ya te quieres lanzar al mundo profesional en que la universidad se acoja. O sea, a lo mejor el profesor que te da el máster es el mismo profesor que tenías en la carrera que ni siquiera es profesional de ello, con lo cual, ¿cómo te puede estar...? Es profesional y te cuenta lo que te ha contado en la carrera, pero un poco más ampliado para justificar los 10 o 12 meses del máster. Entonces, claro, la formación online te da ese acceso porque yo he aprendido cosas espectaculares gracias a personas que han pasado por lo que yo antes que yo y han puesto su conocimiento a mi disposición, ¿no? Entonces, me pareció una gozada. Cuéntanos un poco más este proyecto que estás ahora de los profes porque además de enseñar inglés jurídico a juristas y traductores, tienes ahí un grupo de profesores, ¿no? A los que estás ayudando a saltar al mundo online, profesores de idiomas, ¿no? Casi todos. Sí, sí. Esto ha pasado desde septiembre del año pasado. Bueno, a ver, yo empecé en junio del año pasado, en junio de 2019, yo tenía el bujibulli de querer mentorizar. Entonces, no tenía muy claro a quién mentorizar. Yo quiero mentorizar, mamá. Y entonces, claro, pensé, a ver, lo más lógico es mentorizar a gente que realmente estamos en la misma, ¿no? Que estamos en el mismo sector, con lo cual, realmente puedo aportar no solo lo que he aprendido en los últimos años, sino toda mi experiencia previa como docente y tal. Entonces, hice un primer webinario para ver si había interés y la verdad que la recepción fue fabulosa. Eso fue en junio y en septiembre estaba lanzando, en julio ya estaba lanzando el mentoring para profes y en octubre estábamos empezando. Entonces, lo que hago yo son profesores de idiomas que quieren pasárselo online, pero haciendo una transición inteligente, lo cual para mí significa salirse del esquema del intercambio del precio hora, del intercambio de dinero por tu tiempo, ¿no? Porque, claro, muchos profes de idiomas están en lo online, pero están en el formato de las particulares. Las clases particulares tienen un techo evidente, es decir, si tú tienes a un solo alumno por clase, por hora, pues, ¿cuántos alumnos tienes que tener, para tener un salario que te permita vivir? Y entonces, eso significa, al final, siempre que tienen que tener muchos alumnos, es un trabajo súper bonito, pero implica muchos alumnos y, por lo tanto, muchas horas. Y no tienen una vida que les permita, por ejemplo, prepararse las clases con placer, ¿no? Porque para mí lo esencial de dar clase es poderte preparar unas clases en condiciones y disfrutar preparándolas, no solo impartiéndolas, Entonces, bueno, pues un proyecto súper bonito, es el que, con el que estoy súper ilusionada ahora mismo, ya que la parte inglés jurídico y tal, casi todo está ya en cursos grabados, con mi apoyo, evidentemente, y tal, ¿sabes? pero es lo que llevo haciendo 21 años y, entonces, pues me apetecía hacer esta otra formación que, de todas maneras, yo ya había formado profesores porque he hecho muchísima formación de formador de formadores, he impartido mucha metodología de idiomas en años atrás y, entonces, me apetecía retomar y, la verdad, que súper bien. Estoy muy contenta, ahora sacamos la segunda edición, se llama Melón, porque es abrir un melón. Qué bueno, pero es un acrónimo también de algo, es un acrónimo, sí, mentoring, a ver, ¿cómo es? Mentoring para enseñanza de lenguas online. Ah, qué bueno. Sí, lo que pasa es que, en realidad, no es para enseñar lenguas online, es para montar tu negocio de idiomas online, ¿vale? Entonces, tú y yo conocemos una serie de técnicas, ¿sabes? que es lo que yo enseño también a ellos, desde lo que es definir su nicho, por supuesto, toda la comunicación, lanzamientos, es decir, todo un mundo, ¿no? Que se me abrió a mí eso hace unos años y que, realmente, cuando he puesto en marcha, me he dado cuenta de que, efectivamente, funciona o puede funcionar, ¿no? Claro que sí, y, además, no solamente les ayudas, por lo que estoy viendo, no solo les ayudas a trasladar sus clases al online, sino que, además, les das un negocio nuevo, una forma de vida nueva. Exactamente, sí, sí, de hecho, yo les digo en la entrevista que hago al principio para ver si somos una buena combinación, un buen match, les digo, yo no sé a dónde te va a llevar, ahora, que todo lo que vas a aprender te va a servir para algo, te lo garantizo, digo, porque yo me imagino que a vosotros os pasa lo mismo cuando aprendes a tener un negocio online sostenible y escalable, lo que aprendes es a montar cualquier negocio, realmente, o sea, ahora estamos en esto, pero si a vosotros en el futuro, pues os llama, os pide el cuerpo, otra cosa, pero sabréis cómo ponerlo en marcha porque ya habéis pasado por ahí, conocéis las herramientas y las estrategias, ¿no? Efectivamente, sí, al final, es la incertidumbre esa del autónomo que tú comentabas antes, acostumbrarte a no tener nada establecido ni nada fijo ni nada seguro, pues te hace ser como más proactivo, ¿no? a la hora de buscarte a los clientes y cuando ya sabes cómo dirigirte un mercado, cómo captar su atención y cómo atenderle, pues realmente luego esto se puede replicar con cierta facilidad. Hay que conocer nuevos mercados que también tienen sus claves, pero una vez que los conoces es fácil acceder a ellos. Y una cosa que me parece importante también reseñar, Fernando, es el tema de la importancia de los mentores, porque tú y yo, que llevamos mucho tiempo, hemos tenido mentores muy mayores, o sea, hemos tenido mentores ahora, ¿vale? Sí, es verdad. Que nunca es tarde, que hay gente, el orden de decir a la gente, ¿cómo puedo empezar? Digo, si empiezas ya con un mentor, divino, si como yo, empiezas con un mentor cuando ya llevaba 16 años con mi negocio independiente, pues genial, porque realmente nosotros, nadie nos ha enseñado a tener un negocio, nosotros hemos ido haciendo. Entonces, pero aún así, la experiencia aquí no ha sido lo que ha dado en el clavo, sino ha sido formarte específicamente, ¿vale? O ver, en tu caso, sé que tú, antes de formarte, has observado mucho, ¿no? O sea, yo directamente no me había percatado de todo el mundillo del marketing digital, tal como lo conozco hoy en día, hasta que me formé, ¿vale? Yo no, yo estaba en Alvis, totalmente, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, que esa es otra, no tienes recursos para tener un mentor, fíjate en lo que están haciendo los demás, ¿no? Pero un mentor es que es una inversión, yo he tenido ya varios, ¿sabes? Es una inversión fantástica porque es un acompañamiento que es impagable, te lo juro. O sea, la gente piensa que caro es una mentoría y tal. Sí, yo también tuve que decidir lo hago o no lo hago porque me costó tomar el paso, ¿no? Pero es increíble cómo te ayuda, ¿no? Suscribo al 100%. En nuestro caso, también, durante muchos años, hasta nos preciábamos de no contratar mentores y de no contratar otros profesionales. Íbamos aprendiendo lo que podíamos de la formación online, del, bueno, en la parte nuestra de traducción, ya conocíamos el oficio, pero en la parte de enseñar a otros a aprender a traducir online, pues íbamos aprendiendo por nuestra cuenta, siendo totalmente autodidactas y hasta nos jactábamos de que lo hacíamos bien así, ¿no? Hasta que llegó un momento en que dijimos, bueno, hemos tocado techo, hasta que de aquí ya no pasamos, esto fue hace dos años, y sentimos la necesidad de contratar un mentor que nos costó una pasta y que fue una decisión muy importante el asumir esa inversión, pero llega un momento en que dices, bueno, es que ya no puedo pasar de aquí, necesito a alguien que esté diez años por delante de mí y que me enseñe para que yo no tenga que recorrer otra vez ese camino durante diez años. Exacto. Cuando contratas a un mentor que está diez años delante de ti, en un año te ayuda a recorrer ese camino, que tú podrías tardar solo diez o quince años, y en nuestro caso fue así. En el año 2019, pues yo creo que avanzamos más que en todos los seis años anteriores que llevábamos dando formación online. Total. Yo siempre digo, si yo hubiera sabido al principio de empezar con mi emprendimiento, lo que sea ahora, no sé, mi base de datos sería kilométrica. O sea, estaría, creo, en otro lugar. Aún así, yo soy muy calmada con este tema, ¿no? O sea, yo siempre, cuando tengo suficiente, no estoy por la labor de matarme a trabajar, ni mucho menos. O sea, sé lo que hay que hacer. O sea, un día le escuché a Eli Romero decir, yo sé cómo ganar dinero, pues esa es mi sensación, ¿vale? Yo sé los pasos que tengo que dar para poner en marcha los proyectos que desee. Pero, luego soy muy calmada, ¿sabes? No estoy todo el día pensando, venga, tengo que hacer otra cosa y otra cosa. O sea, lo de hacer, hacer, es por puro, o sea, os hablaría gratis, ¿vale? Es porque me sale. Pero no por el hecho en sí de, no estoy dispuesta a amasar dinero en mi cuenta, que estoy dispuesta, siempre digo a que venga, sí que sí, claro que sí, pero no estoy dispuesta a matarme para que eso sea así, ¿no? O sea, yo prefiero mi día a día aquí en el campo, ahora estaba pintando ahí unas vigas de una obra que estamos haciendo, ¿sabes? Que estar pensando cómo hago para que esto traiga más dinero, ¿no? O sea, soy en ese sentido muy de la suficiencia. Tienes las herramientas para hacerlo cuando tú quieras, que yo creo que es lo que te da, efectivamente, el que te mentoricen, el que una persona que ya ha recorrido el camino te diga, esto hay que hacerlo así por aquí, por aquí, y lo haces cuando tú quieras y de la forma en la que tú creas conveniente. Sí, sí, sí. O sea, yo a la gente de mi mentoring le enseño lo que yo he aprendido desde 2016, para lo cual he tenido que invertir no solo tiempo, sino bastante dinero, porque cada curso, vale, en general, tiene un coste, ¿no? Lo que sí tengo, ahora mismo estoy como muy consciente de que cada inversión que hago me ha rentado, ha tenido sentido, ¿vale? O sea, que es interesante. Si no me meto en más cosas es porque no me da la vida, porque ahora mismo me da pereza desbloquear ese otro aspecto que sé que tengo que trabajar, ¿vale? Pero consciente de que son efectivos, eficaces, es, vamos, o sea, 100%. y que se puede medir además en la inversión que tú haces y luego lo que obtienes al cabo de un tiempo, pues se puede medir perfectamente. A Eli Romero precisamente la conocí con el mentor este que nosotros tuvimos el año pasado, o sea, estaba también allí y ves como también te rodeas de otras personas en tu misma situación que tienen un negocio similar y que te ayuda a ver cómo ellos han resuelto obstáculos pues que tú vas encontrando por el camino, o sea que... Cierto, cierto. ¿El mentoring que tú haces es uno a uno o también tienen partes grupales o cómo...? El mío a una, mentoring y mastermind, ¿no? O sea, está, mastermind para los que no lo conozcan es en vez de tener un mentor lo que es un grupo que se auto-mentoriza, digamos, que se ayudan los unos a los otros. Yo formo parte de un mastermind, somos nueve, venimos de un mentoring de hace tres años y hemos continuado y somos súper amigos además, intentamos vernos una vez al año y entonces mi experiencia fue tan positiva y siento que me aporta tanto que yo tenía claro que mi mentoring tenía que aportar esto. Entonces, el grupo de profesores que yo mentorizo es de diez profesores, pero yo me preocupo mucho porque haya interacción entre el grupo, ¿no? Entonces... Conexión entre ellos. Claro, porque date cuenta que mi mentoring dura nueve meses, es bastante largo. Cuando yo me quito de en medio, ellos se quedan juntos y eso es el regalazo que yo espero que ellos recojan, sepan recoger, porque tú lo sabes, vosotros sois dos, yo estoy sola y aún así, me imagino que vosotros siendo dos habéis buscado ese apoyo porque lo necesitabais, ¿no? Entonces, y más si estás solo, o sea, estás a veces el agotamiento de tirar del carro, por ejemplo, y no saber en qué dirección, sobre todo, ¿no? Que es lo bueno de un mentor que te propone una dirección, ¿vale? Y entonces, ves que está basado en su experiencia, en que sabe qué pasa si pones esto y esto juntos. Nadie te garantiza nada, evidentemente, y además, lo fundamental es el trabajo que tú estás dispuesto a poner siguiendo, digamos, esas pautas que te puedan dar, ¿no? Pero yo, mi experiencia, igual que la vuestra, es que realmente lo pones en marcha y funciona, o sea... Sí, sí, está claro. Cuando no funciona es cuando no haces nada. Es verdad que si luego tú no pones en práctica, no practicas y no pones en marcha el proyecto con esas indicaciones, pero lo bueno es que tienes un camino y tienes una dirección. Y además, me parece genial que les estés dando la oportunidad a una serie de personas de remodelar a su negocio, de rehacerlo y repensarlo para adaptarlo al mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Que es un mundo diferente al que hemos vivido hace unos cuantos meses y el año pasado. Total. Entonces, imagínate, les ha pillado el coronavirus en medio del mentoring. Y entonces, claro, ellos han visto una situación en la que estaban mucho más preparados para reaccionar frente al resto, en general, de la profesión de profes de idiomas, ¿no? Entonces, claro, yo, para mí ha sido como, joe, esto, pues nadie quisiera que hubiera pasado, pero es que está aquí y resulta que la gente a la que yo estoy ayudando ahora está, gracias a eso, más preparada que el resto para afrontar la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es como para ellos ha sido una validación también de una decisión que tomaron en un momento dado, ¿no? De hacer este acto de fe, de ponerse manos mías y sobre todo de mover su cucu, como digo yo, ¿vale? De salir de la comodidad porque lo que veo sobre todo en los profes de idiomas, los profes de idiomas muchos están muy mal pagados, especialmente los de español, están muy mal pagados, pero te digo, de en torno a las 8 euros la hora, cosas de este palo, ¿eh? Y aún así, está el pero, yo es que, pero, no lo, como que no lo ven, ¿no? Y entonces, como, hay una cuestión de mentalidad muy importante que trabajar ahí, ¿no? Y, bueno, pues, esa labor es la que intento hacer desde el podcast, el podcast se llama Hoy es un buen día, que es un podcast para profes de idiomas y también con el blog y tal, Trabajar esa parte de la mentalidad y luego ya, pues, en el mentoring lo que hacemos es manos a la obra, o sea, los pongo a... A trabajar. A trabajar tela, ¿sabes? Sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, hay veces que, como tú comentabas, esta situación nos ha pillado a todos de improviso, nadie la esperaba, obviamente, pero es verdad que las circunstancias también nos ayudan y te empujan a hacer cosas que a lo mejor llevas mucho tiempo pensando que tenías que hacer y nunca te has puesto manos a la obra. Yo tengo un amigo que dice que nosotros estamos ahí afrontando las situaciones, no las queremos afrontar hasta que llega el guionista, que él llama, y el guionista nos cambia el guión a todos y de repente, ¿no querías formación online? Pues, ahora vas a tener formación online toda la que quieras. ¿No querías trabajo remoto? Pues, ahora vas a tener trabajo remoto, sí o sí. En mi pueblo hay un dicho que es la precisa tiene un pincho. Yo he oído la precisa, también he oído Santa Precisa tiene un pincho, ¿no? Chin, chin, venga, ponte las pilas porque no hay otra, ¿no? Sí, 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 sí. Para nosotros también lo vemos como una oportunidad genial para las personas que llevan mucho tiempo pensando en convertirse en traductores o que incluso estudiaron traducción en su época y lo dejaron. Conocemos a un montón de casos que se dedicaron a enseñanza de idiomas o a trabajar en el sector turístico o a mil cosas diferentes y que ahora se dan cuenta de que la traducción es una profesión que te permite vivir donde quieres, trabajar donde quieres, no en la playa porque eso es mentira, no se puede trabajar ahí justo en la arena, pero te permite trabajar deslocalizadamente y además pues también elegir a tus clientes, lo cual no quiere decir que sea fácil hacerlo, pero que es un camino que desde luego es muy, muy válido y que tiene mucho recorrido en el presente así como la enseñanza de idiomas a través de online. Recuerdo, mira, precisamente que nosotros también tenemos una mentoría más breve de una hora al final de cada curso y una de nuestras alumnas nos decía hace poco que además de su tarea y de su trabajo como traductora iba a montar unas clases de español online para alemanes, para personas de Alemania que les gusta mucho España y que seguramente este año no van a poder venir o que van a estar un tiempo sin venir a España y les va a enseñar online pues español, las costumbres españolas, cómo hacer una tortilla de patata, me pareció genial, me pareció una idea fantástica. Pues sí, o sea, ahí la cuestión es lo que ha pasado en general a la hora de todas maneras es que los profes han tenido que pasar todas sus clases presenciales a lo online, ¿no? Y entonces, claro, lo que yo les planteo es vale, bien, ya has dado el salto, ¿qué más temías? Porque se centran, se enfocan mucho a, hay que herramientas y Zoom, si Adobe, si no sé qué, es que no sé cómo dar una clase en directo, no sé qué, se centran en esa parte y se olvidan de la parte que luego, cuando ya sabes esto, eres consciente que es la más importante que se le consigue a los alumnos, ¿no? Porque yo parto del hecho de que si tú sabes dar una clase presencial, sabes dar una clase online y que además siempre hay una herramienta para ponerte la vida fácil, que la gente le tiene miedo, hay una tecnofobia generalizada, ¿no? Una miedo a las herramientas cuando las herramientas precisamente lo que hacen es facilitarte la labor, ¿no? Pero es esa parte de montar el negocio online, En vuestro caso, pues los traductores, vale, yo sé traducir, ya vale, pero ahora cómo vivo de la traducción, que es lo que estáis haciendo vosotros también, ¿no? Que es muy interesante, es decir, vale, ¿cómo consigo los clientes, ¿no? Cómo consigo ser visible profesionalmente, que es la parte más complicada, diría, ¿no? O sea, ya te digo, parto de que sabes hacer tu trabajo bien, ese es el punto de partida, ¿no? A partir de aquí, cómo personas que hacemos la misma labor podemos conseguir cada uno de nosotros nuestros clientes, ¿no? Qué guay, me encanta el proyecto que tienes, la verdad es que es súper bonito, yo creo que le has dado una vuelta, claro, después de llevar 20 años en la educación digital, pues lógicamente el camino lógico para mí y más claro era ayudar a otros a que den el paso también a la enseñanza online, a que aprovechen todas estas herramientas. Es gracioso porque en el webinario del otro día me decía alguien en el chat, ¿qué lista eres? Seguro que con esto de las mentorías ganas más que dando clase y yo le dije pues no, la verdad que no, o sea, es decir, se gana bien pero es que yo gano bien con mis clases, que es que esa mentalidad lo veo en muchos colectivos, desde el colectivo artístico por ejemplo, la mentalidad del artista pobre, la mentalidad del profe pobre, o sea, es una mentalidad que es la que yo creo que bloquea al que tú veas que hay alternativas a esto que está pasándote, porque a nosotros lo que nos pasa a ti, Fernando, y a mí no nos pasa, nosotros estamos currando para que nos pase, hay mucho trabajo detrás de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y el tema de la cantidad de contenido que nosotros compartimos, ¿no? Que se hace posible gracias a que cobramos por otras cosas, ¿sabes? Pero yo la verdad que lo haría hasta gratis porque me encanta, entonces es un verdadero placer, pero ahí hay mucho trabajo. Y bueno, ya sabes que en nuestro sector también de la traducción hay muchas personas que tienen esa mentalidad de quejarse continuamente de los clientes, de quejarse de tarifas bajas, cuando estás con tu mente enfocada en eso, al final los únicos clientes que tienes son clientes de tarifas bajas y clientes que te hacen estar quejándote todo el día porque tú es inconscientemente lo que estás buscando. Y yo siempre trato de animar a los traductores a que vean que el mundo no es solo eso, que efectivamente hay muchos clientes de tarifas bajas, pero que hay clientes de tarifas medias y hay clientes de tarifas altas. Y es tu trabajo y tu responsabilidad saber dónde te colocas y dónde te posicionas en el mercado. Para eso hay que seguir unas... Para eso hay que decir que no a muchas cosas porque claro, si dices que sí a todo pues al final acabarás en los clientes del mercado masivo de tarifas bajas y te estarás quejando todo el día, pero será responsabilidad tuya, no es responsabilidad de los clientes. Entonces sí, efectivamente hay que hacer... También me parece importante que nosotros... O sea, yo me enfoco hacia adelante, yo no estoy mirando a ver qué hacen los demás. O sea, a ver si hay alguien que está dando ya inglés jurídico gratis, por ejemplo, pues lo sabrá, ¿vale? Y habrá vídeos de inglés jurídico gratis, pero yo hago chiquichiqui, yo sigo con mi camino. O sea, si miras a los demás es para aprender en un momento dado, ¿no? No para eso, victimizarme y decir ahí que hay otro que lo está haciendo gratis y que no sé qué. Bueno, posicionate, enseña lo que tú puedes hacer, ¿no? Y verás cómo lo consigues. O sea, bueno, eso es una afirmación demasiado banal, pero es la única manera de llegar a conseguirlo, ¿no? Es decir, teniendo visibilidad por ti mismo con tus, siendo muy profesional y que la gente pueda ver que eso es así, ¿no? Y luego, pues eso, tu personalidad que imprima todo lo que tú haces, tus valores. Y luego hay que dar también en el mundo que tú lo has comentado hace un momento, en el mundo actual, para que te conozcan hay que dar, para que la gente se fíe de comprarte un curso, una mentoría o un acompañamiento profesional, tiene que haber visto cosas tuyas, tiene que haber visto vídeos tuyos en YouTube dando una clase, tiene que haber asistido a un webinario gratuito, tiene que haber leído cosas tuyas en un blog y eso pues, eso cuesta mucho trabajo. Son muchas horas, nosotros llevamos nueve años publicando cada semana en el blog, tú sabes lo que es eso, que además del blog tienes dos podcasts y eso cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo hacerlo, pero hay que hacerlo si quieres que la gente se fíe de ti y que luego te contrate un mentor o un curso, tienes que demostrar a nivel global que tú puedes hacer eso y que tienes capacidad y conocimientos para enseñar. Yo siempre lo digo, yo se lo debo todo a mi blog y claramente veo que la generosidad tiene premio, ¿vale? Es verdad que es una generosidad con estrategia porque además pienso que si tu generación de contenidos no sigue una estrategia, en algún momento va a morir por el camino, ¿no? Porque yo antes de aprender marketing de contenidos realmente blogueaba esporádicamente cuando se me ocurría y pues ahora voy a bloguear sobre tal cosa y no había estrategia, claro, pues el día que no me apetecía pues no blogueaba, ¿no? Entonces, a mí me ha traído muchísimo, mucho positivo, te trae trabajo y vamos, yo animo a la gente a compartir y luego aparte, siempre lo digo, a mí me gusta pensar que estoy en el lado de los que aportan, no solo de los que reciben, ¿vale? Porque todos consumimos contenido generado por otros, ¿vale? Pero me gusta también estar en el lado de los que producen, no solo de los que reciben, dame, 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 que además nos convertimos en casi tengo derecho a que tú me des esto gratis, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa posición me gusta, también es verdad que creo que hay que crear o que hay que aportar calidad, es decir, que no se trata de bloguear por bloguear o publicar vídeos por publicar, ¿no? Sino dar calidad porque hay mucha basura también. Me refiero, mucha basura digital hay demasiada cantidad de cosas que nos perdemos un poco por el camino debido a ello, ¿no? Pero a mí me parece una labor súper bonita, creo firmemente en ella, es decir, no solo porque te posiciona y te da visibilidad, sino porque creo que me gusta pensar que estoy aportando algo también yo a mi sector, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos pasa igual, gracias al blog hemos conseguido clientes, hemos conseguido trabajos de formación, conseguimos alumnos que lo leen, pero efectivamente no es un trabajo fácil, es un trabajo de pico pala, muy constante y de un gran esfuerzo. Y sí que es verdad que también es una gran satisfacción, lo comparto, pues eso, poder aportar algo a cambio de todo lo que hemos recibido, tenemos la suerte de trabajar en esta última década, nuestras últimas décadas en las que la información está disponible en internet, es verdad que la clave es luego filtrarla porque no toda es buena ni toda está actualizada ni tal, pero hemos recibido mucho y a nosotros nos gusta también aportar un poco. Y nada más, Lola, yo creo que, no sé, llevamos una hora casi hablando, te doy las gracias infinito. Si quieres aportar algo para terminar o quieres comentar algún tema... También quería decir que aunque nosotros tenemos unas opiniones también muy claras, muy formadas sobre esto también que quiero que la gente entienda que lo hacemos también desde la humildad, ¿vale? Que yo no me considero que esté sobrada de nada sino que al revés estoy todo el rato aprendiendo que es una de las cosas también de ser, de tener tu propio negocio, ¿no? Que yo soy muy consciente de que necesito mantenerme al día no solo porque me guste sino porque me hace una profesional que puede afrontar pues distintas situaciones, ¿no? Y aportar soluciones y aportar valor y que eso revierte positivamente en mi negocio y por lo tanto en mí, ¿no? Entonces, que aquí yo sé que me equivoco muchas veces y, oye, no niego los errores y me parecen necesarios de hecho, ¿vale? Entonces, eso, pues que desde todo lo que se hace se hace con mucho cariño, con mucha humildad y que, vamos, yo animo desde luego a todo el mundo a buscar esas maneras que les lleven a que su vida sea como ellos quieren que sea, ¿no? Que se planteen qué es lo que realmente quieren conseguir en la vida y que se paren un poquito y piensen un poquito para ver cómo conseguirlo. Casi todo el mundo, además, tiene algo que enseñar, seguramente, a una cierta edad, no cuando acabas, a lo mejor, los estudios, pero a una cierta edad ya tienes algo que enseñar y la tecnología hoy en día te lo pone facilísimo para compartir ese conocimiento. Seguro que va a haber otras personas que lo necesitan, seguro, porque hoy en día nuestro mercado es mundial y es muy fácil hacer que tu conocimiento sea tu medio de vida. Yo me encanta que tú lo hayas hecho así de bien. Nosotros estamos en ello también y desde luego es nuestro fin el vivir a nuestra manera, pues dando clases, enseñando a otros nuestra profesión que nos encanta y nada más. Te agradezco un montón este ratito que has compartido conmigo y estoy seguro que a nuestros oyentes, a la gente del canal de YouTube y a nuestra audiencia del blog también pues le va a sacar muchas cosas interesantes de esta conversación. Me alegro otra vez. Tu página web es educaciondigital.es Es, punto es. Educaciondigital.es ahí está el blog, ahí es donde te pueden encontrar, ¿verdad? Sí, ahí está todo. ¿Redes sociales también estás? No sé si hay alguna en que estés más activa que otra por si la gente... No, la verdad que yo trabajo mucho el tema de eso, de los suscriptores del blog. En redes sociales por supuesto estamos presentes, ¿no? Pero lo que más trabajo es la relación con la comunidad que nos sigue a través del blog. Si te quieren conocer que se apunten a tu newsletter, ¿verdad? A tu comunidad y a través de ahí recibirán un montón de cosas. Sí, así es. Pues muchas gracias. A ti. Un placer enorme. Igualmente, nos vemos a ver en Málaga comiendo pescaíto. Con mascarilla o sin ella, como sea, pero que nos podamos ver y si no, pues virtualmente haremos otra... Haremos cosas, seguro. Bueno, un abrazo para los dos. Un beso. Un saludo.